El futuro de la construcción también puede ser muy emocionante. Y es que, constantemente, se hacen nuevos y grandes avances en la tecnología y desarrollo de materiales. Los investigadores siguen creando nuevos materiales cada vez más ligeros y más fuertes. Y esto podría ser un paso de gigante hacia un futuro más ecológico, un futuro donde se aproveche mejor la energía y no solo en la construcción de edificios, sino en ámbitos como la tecnología médica y el transporte. Y hoy vamos a ver siete de los materiales más ligeros y fuertes, que podríamos empezar a ver más en un futuro. Interesante, ¿verdad? Pues vamos a empezar con el grafeno 3D. Este nuevo material está hecho de puro carbono. Como sabes, el grafeno es uno de los materiales más robustos del planeta. Pero, los investigadores del MIT encontraron la manera de convertir el grafeno bidimensional en una estructura tridimensional. Y lo hicieron diseñando un material con una composición similar a una esponja, cuya densidad es solo el 5% la densidad del acero, pero que a su vez es unas 10 veces más fuerte. Sí, 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 el grafeno 3D es extremadamente fuerte y ligero, y ha mostrado no solo ser más fuerte que el grafeno 2D, sino que ofrece un gran potencial para la construcción, ya que tiene una forma de bloque. Y es que los ingenieros descubrieron que las formas geométricas potenciaban su fuerza y resistencia, poniendo también las bases, además, hacia el camino para encontrar nuevos materiales. Como ves, es un material súper interesante. Pues bien, otro material espectacular es el carbino. Un grupo de investigadores austriacos en 2016 demostraron ser capaces de sintetizar el carbino de manera exitosa. Y resulta que este es más fuerte y más rígido que cualquier otro material conocido. De hecho, el carbino es aproximadamente dos veces más fuerte que el grafeno o los nanotubos de carbono, que hasta ahora eran los materiales más fuertes. ¿Pero será más fuerte que el grafeno 3D? Pues no he encontrado la respuesta. Además, resulta que el carbino tiene una larga lista de propiedades inusuales y muy deseables, que lo convierten en un material interesante para una amplia gama de aplicaciones. Eso sí, tiene un problema. El problema es que está hecho de una cadena monodimensional de átomos de carbono altamente radioactivos, lo que es una de las razones por las que es tan difícil de crear. Ahora hablemos de los nanotubos de carbono, que son unos tubos superdiminutos de láminas de átomos de carbono enrolladas, que entre otras aplicaciones podrían servir para administrar calor terapéutico, fármacos y sensores médicos en puntos precisos para atacar células cancerígenas. Pero además, los nanotubos de carbono pueden aumentar la resistencia de los materiales de construcción. Y es que estas estructuras pueden multiplicar la capacidad resistente de los materiales de construcción hasta en 50 veces. Vamos ahora con el cuarto material, en este caso, el aerografito, un material creado por una red de tubos de carbono porosos. Este es una especie de espuma sintética, que es considerada como uno de los materiales estructurados más ligeros que jamás se hayan creado. Fue desarrollado por los investigadores de la Universidad de Kiel y la Técnica de Hamburgo y puede ser producido en una gran variedad de formas. Este material tiene una densidad de apenas 180 gramos por metro cúbico, lo que lo hace unas 75 veces más ligero que la espuma de poliestireno, una espuma utilizada generalmente en los sectores de la construcción y el embalaje. Pues bien, el aerografito además también tiene una buena capacidad de energía, por lo que una de sus posibles funciones es la de ser usado en los electrodos de las baterías de iones de litio, lo que reduciría considerablemente su peso. Y por lo tanto, la de los dispositivos que usan estas baterías. Y es que tanto los smartphones, cámara de fotos, portátiles, motosierras, bicicletas eléctricas, tablets, consolas portátiles, linternas, coches eléctricos, podadoras o incluso el robot Curiosity enviado a Marte por la NASA, usan baterías de litio. Ah, y este material también ha sido probado en las suelas de las órtesis de tobillo, para reducir el excesivo peso que algunas de ellas tienen. Y si el aerografito tiene una densidad de 18 gramos por metro cúbico, el aerografeno tiene apenas 16 gramos por metro cúbico. Este aerogel es quizás el material más ligero del mundo. Fue desarrollado por científicos de la Universidad de Shijian y es unas 7,5 veces menos tenso que el aire. Además de esto, es extremadamente elástico y puede absorber hasta 900 veces su peso en aceite o agua. Por cierto, esta propiedad podría ser de gran importancia, pues uno de sus usos contemplados es la de ser usado para contener los derrames de petróleo y otras sustancias tóxicas en el mar. Ah, y otro material que no se queda atrás y sigue sorprendiendo al mundo, es la microrretícula metálica, uno de los materiales estructurales más ligeros conocidos por la ciencia, ya que con una densidad de 90 gramos por metro cúbico, es increíblemente ligero, si se compara con otros materiales como el acero. Este material está formado en un 99% por aire y los nanotubos que lo componen son mil veces más delgados que un cabello humano. Y sí, es un material muy prometedor, pues una de sus potenciales funciones es en la industria aeroespacial, ya que ayudaría a reducir considerablemente el peso de las aeronaves y con ello se podría optimizar el uso del combustible, una de las principales trabas que hemos encontrado en nuestra exploración espacial. Y por último, otro material impresionante, es un material creado por la madre naturaleza, sí, sí, y quizás te sorprenda, porque nunca has oído hablar de él. Pero los investigadores de la Universidad de Potsmouth revelaron que el material biológico más fuerte del mundo lo tienen las lapas, sí, esos pequeños caracoles marinos comestibles que podemos encontrar adheridos fuertemente a las rocas de la costa. Pues bien, resulta que los investigadores demostraron que sus dientes son mucho más fuertes que la tela de las arañas, el que anteriormente se creía que era el material más fuerte. Y ojo, que se cree que esta fortaleza se debe a la forma en que sus fibras minerales están posicionadas, ya que están estrechamente juntas unas con las otras. Y esto deja de ser una mera curiosidad, cuando los científicos creen que este material podría ser combinado con otros compuestos para crear aviones y automóviles más fuertes, e incluso para prótesis dentales. Y bueno, pues eso es todo por hoy, si te gustan los vídeos de ciencia, dale a este botoncito y suscríbete. Te recomiendo que veas este vídeo, que seguro que te va a molar, que investigues mis otros canales y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. Gracias.